Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante. ¿Tenía algo que esconder? Como todos, ¿no? De toda la gente de Los Ángeles con la que no hay que meterse, él es el número uno. La policía no le tocará, pero yo sí. La clave de Hollywood es saber cuándo tu juego ha acabado. ¿Quién gana, señor Marlowe? Todos tenemos secretos. Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. ¡Gracias!